¡Música! 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 Bueno, señores, señoras y señores, Buenas tardes, días o noches O depende de la hora en la que anden viendo este video Les traigo un video nuevo Y esta vez un pequeño informativo Porque el día de ayer, domingo Domingo 21 de agosto del presente año Se confirmó la muerte de una de las actrices De la época de oro del cine mexicano Igual una de las actrices que ha trabajado con Chespirito Y que ha sido en varias ocasiones parte fundamental En episodios de los programas de Roberto Gómez Bolaños Estamos hablando nada más y nada menos Que de la hoy fallecida Anabel Gutiérrez Quien el día de ayer, varios familiares y amigos Estuvieron confirmando la muerte de la hoy fallecida actriz Pero, ¿cuáles fueron las causas de la muerte? Y ahora exacta, ¿cuál fue? Pues hasta el momento no se sabe ¿Cuál fue el motivo en específico De la muerte de esta gran actriz? Pero pocos se estarán preguntando ¿Quién es Anabel Gutiérrez? ¿Quién fue? ¿Y en qué trabajos? O bueno, ¿qué tantos trabajos realizó esta actriz? Pues bueno, aquí un pequeño resumen De su historia Anabel Mafaela Gutiérrez Aicua Era una actriz y comediante mexicana Nació el 19 de septiembre de 1972 En la Ciudad de México Anabel Gutiérrez Es reconocida por participar en películas como Muchachitas de Uniforme Rostros Olvidados La Visita que no tocó el timbre Y Escuela de Vagabundos Pero su actuación más destacada Y más reconocida Fue en el programa Chespirito Junto a Roberto Gómez Bolaños Florinda Mesa El Carabibar Rubén Aguirre Y Raúl Chato Padilla En el sketch de Los Caquitos Durante los años 90 Interpretando el papel de Doña Spota Verderona Alias la mamá de la chimoltrufia Además, participó en telenovelas como Bajo la misma piel Lola era una vez Locura de amor Y alguna vez tendremos alas Entre otras Anabel Gutiérrez También era abuela De la también actriz mexicana Macarena García De 21 años Cuya participación Se puede ver como Like Y 100 días para enamorarnos También Anabel Gutiérrez Fue parte de varios programas De la telenovela Mujer Casos de la vida real Una de las pequeñas polémicas En las que se había involucrado A esta actriz Esto pasó en el año 2019 Por allá de noviembre Octubre Cuando fue entrevistada Por el canal 24 por segundo En la que mencionó Que durante las emisiones Del programa Y las grabaciones Del programa Che Espirito No se llevaba De todo bien Con Florinda Mesa Quien estuviera interpretando En la mismísima serie A su mamá En los momentos Voy a dejar Un pedazo De la entrevista En donde menciona Florinda Mesa Y la pequeña polémica De aquel entonces Dejarlo como tú Querida Anabel ¿Cómo conseguiste El personaje De la mamá De la chimoltrufia? ¿Cómo llegó A esa oportunidad? No, me la dio Roberto Ajá Me habló una vez Roberto Yo trabajé con él Es más No trabajé Sino que hice una película Que el argumento era de él Que se llamaba Angelitos del trapecio Ahí lo conocí yo a él Me habló Para hacer Un personaje En Che Espirito Me dijo Mira Anabel Si te gusta Lo haces Ay Entonces Me dijo ¿Qué pasó? ¿Te gustó? Le dije Me encantó Te quedas Me quedé Era un señor No tienes idea De lo que era Roberto Roberto era un pan Era un hombre Maravilloso Yo lo quise muchísimo Como compañero de trabajo Amable Lindo Atento Se trabajaba con él Muy a gusto Conmigo fue Una lindísima persona Todos Menos Menos quién Anabel Pero digo María Antonieta Estaba El Botija Una anécdota Estábamos grabando Y me llama El licenciado Alatriste Al foro A la señora Anabel Gutiérrez Que vaya a la oficina Del señor Alatriste Porque yo hacía Muchos corajes Con una persona Entonces Me llamó Alatriste Me llaman Y dice No puede ir Porque está grabando Es el reparto De don Emilio Ah sí Pues ahí va No, ni hablar Entonces fui Y me dijo Alatriste De parte del señor Milmo Que la próxima vez Que usted salga Llorando De un foro Por un coraje Que le hizo pasar A esta persona La que se va De Televisa Es usted Dije Yo ya no me vuelvo A llorar Le juro Que ya no voy A llorar más Así era Ese era el problema Que había con ella Ella No digo Que sea mala persona No Pero Ese fue el día Que me llamó Don Roberto Te voy a llevar Al camerino Dije A mí al camerino ¿Para qué Florinda? Para enseñarte A ser actriz Le dije Bueno Actriz eres De cine Pero de televisión No Está bien Cuando quieres Que vaya A estar allá Y que lo oye Don Milmo Don Lascárraga Fue donde le dio coraje Oye Anabel Te queremos Agradecer Que hayas estado Aquí con nosotros Si quieren ver La entrevista Completa La pueden buscar En Youtube Solo buscando Anabel Hernández Entrevista 24 por segundo Y bueno Como ustedes Seguieron En la última parte En la que Menciona Que lloró Mencionó Que en pocas palabras La actriz Florinda Mesa La humilló En plenas grabaciones Por lo que fue llorando Y la amenazaron Con despedirla De Televisa En aquel entonces Esa entrevista Causó mucha polémica Sobre todo Porque todos Sabían La mayoría Saben Que el comportamiento De que toma Esta actriz Florinda Mesa No es de lo mejor Y hubo mucha polémica Sobre todo Tratándose De una actriz De en ese entonces De una talla Grande Como Anabel Hernández Y ya para despedirme Quiero decir De que Más sincero Dispésame A los familiares De Anabel Gutiérrez Nos vemos en un próximo video Chao Ya saben que Pueden suscribir A Mis Otros canales Hasta la próxima Chau Chau